En 2019 se canceló el proyecto de un hospital que se construiría en el municipio de García, sin que hasta la fecha se conozcan los motivos de esta cancelación. Este hospital consideraba tener 260 camas, 46 consultorios y 10 quirófanos. La inversión sería de más de 2 mil millones de pesos, alrededor de 120 millones de dólares. Y a pesar de que ya se había adjudicado el proyecto a una empresa, no se explicó cuál fue el motivo de la cancelación. Pese al reclamo desde diversos frentes en busca de una explicación sobre la cancelación de este proyecto, no se ha detallado hasta el momento cuáles fueron las causas para tomar esta decisión. Uno de estos frentes fue el del diputado de Movimiento Ciudadano, Raúl Lozano, que cuando era legislador local presentó un exhorto al IMSS para conocer los detalles del por qué se decidió no construir el centro médico en este municipio, que es considerado uno de los que presentan ultracrecimiento en la cantidad de pobladores. Este proyecto se cancela, se declara desierto ya este proceso de licitación que ya lo había ganado un consorcio y prácticamente desde ahí nosotros entramos al Congreso local, empezamos a retomar, decirle al Seguro Social que se realizara este proyecto que es de mucha necesidad. Y aunque también se buscó la versión del municipio de García encabezada por el independiente Carlos Guevara sobre la cancelación de la construcción del hospital, no se emitió respuesta. En cambio, en febrero de este año, Zoé Robledo, titular del IMSS, junto al gobernador de Nuevo León, Samuel García, en medio de la euforia por la supuesta llegada de Tesla Nuevo León, anunciaron la instalación de un hospital regional de características muy similares al cancelado, pero ahora en el municipio de Santa Catarina. Este inmueble está pensado para ubicarse en el llamado distrito Tesla, es decir, en la zona aledaña a donde se pensaba construir la famosa Gigafactory. Y aunque en ese momento se informó que las obras de este hospital iniciarían en octubre próximo, más tarde el IMSS informó que será hasta el 2025 cuando inicien los trabajos de construcción. Es decir, que de nueva cuenta, un proyecto de este tipo le tocará un cambio de administración y ahora será el gobierno de Jane Bowne al que le toque concluir la obra.